¡Muchas gracias a todos! En este lugar quería agradecer a los chavacas, a los chavacas y a las nubes, pero en el grupo aquí gracias a los hermanos. Gracias a todos. Muchas gracias a ellos. Decido que dónde está y está apoyándonos a todos. Y decido que de la tía, si te has notado, en alguien que viene, así volverán a tocar otra vez. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Muchas gracias a todos que tenemos al nuevo presidente de Navarra. El diputado de Star Silplant が ha sido novedad y que nos mata. ¡Mucha gracias a todos, ¡Muchaamática, Gancha! ¡Muchaamática, Gancha! ¡Muchaamática, Gancha, Gancha! ¡Mucha, Gancha, Gancha! ¡Muchaamática, Gancha! ¡Eso, eso, eso! y la puente de calor, la balsa de las casetas y la maestra de abajo, la balsa del matador, la puente de calor, la balsa de las casetas, tan rico, bonito, eso de interés, y es mi tierra, tierra linda, purifico mi corazón, mi tierra linda, tierra de hombre, ahora mi alma, tierra mía, yo te doy, y yo te doy, y yo te doy. Es mi tierra, tierra mía, yo te doy, y yo te doy, y yo te doy, y yo te doy. Es mi tierra, tierra mía, yo te doy, y yo te doy, y yo te doy. Es mi tierra, tierra mía, yo te doy, y yo te doy, y yo te doy, y yo te doy, y yo te doy. Es mi tierra, tierra mía, yo te doy, y yo te doy, y yo te doy, y yo te doy, y yo te doy. Rec gasoline es el junio que adjunto y vaya a alguien Incantame por el másี, tú cantamos malas, por todo usted flavouro, aquí tú cantas, con muchos pasares ellos que losoles vienen los santos y las bonas, aquí los incorporan ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias, Ana! ¡Hasta siempre!